¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues mucha atención porque preocupados se encuentran los secretarios de salud de los 32 departamentos del país por la no atención o por la falta de atención a los pacientes con enfermedades huérfanas o enfermedades olvidadas. Es más, según un experto internacional, las cifras de colombianos con este tipo de enfermedades son preocupantes. Las enfermedades raras se califican como las que tienen una prevalencia de aproximadamente 5 por cada 10.000 personas, o sea que estamos hablando de que en todo Colombia puede haber 40.000 personas máximo que tienen todo ese tipo de enfermedades. Esas son enfermedades normalmente genéticas. Con enfermedades huérfanas pues digamos estamos explorando con el ministerio, con los invitados internacionales y demás la posibilidad de mejorar las capacidades del sistema de salud para brindar una atención apropiada a este tipo de pacientes. Estamos explorando la posibilidad de seguir proponiendo al país, al ministerio, que tengamos un fondo de financiamiento específico para este tipo de enfermedades, que controle el sistema de información, que controle las redes de servicios y sobre todo que controle los enormes costos que tiene la atención de esta población. Por otra parte, en esta mesa de trabajo de los secretarios de salud, la gobernadora del Valle y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Dilian Francisca Toro, propuso que las secretarías de salud deberían convertirse en EPS, como se hacía antiguamente. Yo estoy proponiendo que por qué no hacemos pilotos con las secretarías, o sea que la secretaría se convierta en EPS transitoria, como fuimos al inicio, al inicio nosotros fuimos EPS transitorias. Cuando fuimos EPS transitorias funcionó el sistema de salud. Esta propuesta de la gobernadora, más la atención, la preocupación por la atención a los pacientes con enfermedades huérfanas y enfermedades olvidadas, pues fueron discutidas en la cuarta mesa de los secretarios de salud de todo el país, que ha sido convocada por la Federación Nacional de Departamentos. Desde el centro de Bogotá les informó Jair Díaz. Desde el centro de Bogotá les informó Jair Díaz.